Hemos visto cómo se nos han escapado a veces oportunidades de nuestras manos porque no hemos actuado a tiempo, porque el tiempo, o sea, el timing es una palabra en inglés que realmente no sé cómo traducirla en español, pero se llama timing. Timing es hacer la cosa correcta en el momento correcto. Sí, eso uno lo desarrolla con la experiencia, con la vida, momentos, análisis, errores, arreglos, análisis, errores de nuevo, arreglos, análisis y en este proceso repetitivo uno va adquiriendo esa habilidad, esa virtud de saber hacer las cosas correctas en el momento correcto. Porque qué pasa a veces? Que cuando no hacemos, por ejemplo, tú puedes estar haciendo la cosa correcta, cierto? Pero cuando no lo estás haciendo en el momento adecuado, te salen mal las cosas y tú te cuestionas y realmente no sabes y dices, bueno, déjame ver qué es lo que está sucediendo aquí? Por qué cometí el error? Porque yo entiendo que estoy haciendo lo adecuado, pero por qué no me sale bien? Entonces a veces se nos se nos escapa el revisar el momento en el cual estamos haciendo esa cosa, porque a veces le quitamos el crédito a la acción cuando realmente la acción puede ser que esté bien. La acción está bien, chévere y está en el justo, lo estás haciendo rápido, pero no lo estás haciendo en el momento adecuado. Cómo uno se da cuenta si es el momento adecuado o no? Pues bueno, ya se necesita un análisis de cierta situación, se necesita un análisis de, por ejemplo, de la persona. Hay veces en los cuales nosotros tenemos amistades que están pasando por momentos difíciles, momentos de calamidades, de depresión, de tristeza y tenemos un buen consejo que dar a ese amigo o esa amiga. Pero cuando sabemos de que ese amigo o esa amiga está atravesando por ese momento cumbre, está fresca esa situación, apenas está iniciando. Pues a veces no sabemos si dar el consejo ahí mismo o dejar de que pase su luto, de que lo respete y luego pues ya acudimos y brindamos nuestras ideas y las soluciones que entendemos nosotros que son las correctas. Porque a veces cuando no lo hacemos en un tiempo exacto, damos el consejo con una buena intención y la persona que está herida o la persona que está en un estado anímico, lleno de tristeza, pues a veces se ve en modo defensa y se puede hasta molestar porque no quiere que nadie le hable en ese momento, porque simplemente está atravesando un momento difícil, no quiere hablar con personas. Entonces tú dices, pero solamente quiero ayudarte. Simplemente como eres mi amiga o mi amigo, me duele verte sufrir. Por eso quiero darte un consejo. Pero qué pasa? En el momento en el que esa persona está ahora no es para recibir consejos, debe vivir su luto y más adelante ya tendrá la oportunidad de escuchar y tú puedes intervenir y mostrar tu punto de vista. Entonces uno, como a mí, uno dice, ah, ok, bueno, tengo que esperar. Entonces ya uno utiliza esto como experiencia. Uno aprende su lección, uno hace su tarea y para la próxima ya no te pasa. ¡Gracias!